de datos. Que existen riesgos es evidente para riesgos para la protección de los datos personales y la privacidad que se generan con el uso del WhatsApp. Y además estos riesgos se han valorado a nivel europeo por la comunidad, en la comunidad europea hay varias directivas, la directiva 9546 de protección de datos personales y la 2258 de privacidad y comunicaciones electrónicas. Hay que empezar diciendo que la propia empresa WhatsApp mantiene el compromiso de mejorar una serie de cuestiones en la aplicación. En concreto habla de mejorar el riesgo de la seguridad en las contraseñas de los usuarios inactivos, el periodo de retención de los datos y la información que da sobre este periodo y así como la advertencia al usuario sobre la distribución de los mensajes de Estado. Bueno, pues en la información que se contiene en la página web de WhatsApp acerca de la política de privacidad fue actualizada, la última actualización fue en el 7 de julio del 2012. Por lo tanto, deducimos que todavía ese compromiso de mejorar todavía no lo ha llevado a cabo. ¿Qué es WhatsApp y cómo funciona WhatsApp? Bueno, pues todo el mundo ya lo conoce. Además, toda la información está disponible en la propia página de WhatsApp, aunque todos utilizamos WhatsApp y ninguno hemos mirado en WhatsApp cómo funciona el WhatsApp. Hemos aprendido a manejarlo sobre la marcha. Bueno, pues así, grosso modo, digamos que WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir mensajes para determinados terminales aparatos técnicos. iPhone, Blackberry, Windows Phone, Android y Nokia. Todos estos dispositivos se pueden comunicar entre sí sin ningún coste adicional y además no solamente se mandan los mensajes que se escriban, sino que como todos sabéis se pueden enviar vídeos, audio, fotografía, todo tipo de imagen e incluso documentos. Y además existe la posibilidad de crear los chats, los grupos, con el que el creador del grupo se convierte en el administrador. Puede crear hasta 50 grupos y cada grupo puede tener 50 participantes. El funcionamiento es tan simple como con la propia conexión a Internet que tenga el usuario con su plan de datos con su empresa, con su compañía de telefonía. Desde el mismo momento que se instala WhatsApp en un terminal, WhatsApp accede a la libreta de dirección, a la libreta de contacto de nuestro terminal, accede a todos los contactos independientemente de que esos contactos tengan o no tengan instalado WhatsApp, lee todos los números de teléfono de la agenda de usuarios para eso, para comprobar si tienen o no tienen WhatsApp y a los que tengan WhatsApp los añade directamente en nuestra lista de favoritos y en la pantalla de los chats. Eso sí, aparece con el nombre que el usuario le tenga puesto a su contacto. Yo puedo tener a Fernando García Guerrero Estrachan como Fernando García Guerrero Estrachan y así aparecería en mi lista de WhatsApp. Si lo tengo como decano de honor, me aparecería como decano de honor. Lo que yo le ponga es cómo va a aparecer. Aunque el otro contacto pudiera ser también usuario de WhatsApp. WhatsApp lo identifica como el usuario lo tenga puesto. En cuanto al marco legal aplicable, la ley orgánica 1599, la ley protección de datos, resulta de aplicación a cualquier tratamiento de datos personales cuando el tratamiento se efectúa en territorio español. O cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio español pero, sin embargo, para tratar esos datos utiliza medio situado en territorio español. En este caso, WhatsApp no está establecido en territorio español pero para el uso de WhatsApp sí que se utilizan medios que están en territorio español. Por tanto, la ley orgánica de protección de datos es plenamente aplicable a todo el tratamiento que se hace de los datos a través de la aplicación de WhatsApp. Esto viene así en el artículo 2 de la LOPD. Y en cuanto al artículo 3, dice que es responsable la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada o cualquier organización u órgano administrativo que decida sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento. En el funcionamiento de esta aplicación de WhatsApp se identifican a varios intervinientes. Entre ellos están las empresas titulares de las apps, de la aplicación, las empresas que la crean, la desarrollan o la comercializan y las empresas relacionadas con la creación de los diferentes dispositivos, o sea, los teléfonos, las tablets, a través de los que se van a utilizar esta aplicación. Las empresas proveedoras de publicidad y digamos que a los efectos de la responsabilidad se identifican a varios responsables o como mínimo hay distintos grados de responsabilidad en el tratamiento de los datos. La existencia, y esto sí que tenemos que tener en cuenta, que la existencia de varios intervinientes en el proceso de la utilización de esta mensajería, el que existan varios intervinientes, desde luego ya es en sí un riesgo, porque aunque uno pueda cumplir con su obligación en materia de protección, puede haber otros de los intervinientes en el proceso que incumpla con la normativa en la protección de datos. Sin perjuicio del resto de los intervinientes, me voy a referir a las empresas responsables de la explotación comercial de WhatsApp. En principio estas empresas deciden qué tratamientos van a hacer de los datos de los usuarios que quieran utilizar la aplicación. Establecen sus condiciones de uso. La propia WhatsApp en su página web, bueno, pues ella determina qué información va a utilizar, cuál no va a utilizar. Incluye, desde luego, los datos personales de los usuarios, los contactos de los usuarios y, en teoría, debería decir para qué fines los va a utilizar, aunque principalmente, simplemente para el servicio de mensajería. Por tanto, está claro que WhatsApp es responsable del tratamiento de los datos de los usuarios conforme al artículo 3 de la LOPD. La aplicación de la LOPD puede plantear una problemática particular. Se explicita en la información legal de WhatsApp, que, insisto, está en su página web, aunque solamente aparece en inglés, que cuando el usuario se instala, la aplicación de WhatsApp se obliga a someterse en cualquier caso, en cualquier caso de conflicto legal, se somete a la jurisdicción de California. Nosotros, cuando nos aplicamos, cuando nos descargamos WhatsApp, estamos asumiendo esta obligación. O sea, si existe cualquier desacuerdo, cualquier conflicto entre WhatsApp y el usuario, la competencia no sería, según dice WhatsApp, no sería la legislación española. En la misma página web, en el apartado 11 de las normas de WhatsApp, de las condiciones, dice que el acuerdo entre usuario y la empresa se determina exclusivamente en dichas cláusulas y que la política de privacidad de la misma web, de modo que la empresa, o sea, excluye cualquier otra aplicación, excluye la propia política de privacidad de WhatsApp, excluye cualquier aplicación, cualquier otra normativa que no sea la de California. Y en este caso, excluye expresamente la normativa europea. Sin embargo, cuando se utilizan, a pesar de lo que diga WhatsApp, cuando se utilizan por el usuario, se utilizan medios que se ubican en un Estado miembro de la Unión Europea, pues resulta aplicable la ley nacional. Y, por tanto, se aplicarían, en nuestro caso, la LOPD. O sea, al margen de que WhatsApp diga que no resulta de aplicación más que la ley de California, sin embargo, al utilizarse los medios ubicados en España, se aplica, sin lugar a duda, la LOPD. Y, además, esto así lo establece la directiva que antes decía la 9546 de la Comunidad Europea. En cuanto a la Directiva 2258, hay que tener en cuenta también el almacenamiento de información y la abstención de acceso a la información en el terminal del abonado o usuario, que, desde luego, también se aplica la LOPD. En cuanto a la relación de abogado y cliente, obviamente descartamos el uso doméstico del WhatsApp. Cuando estamos, si nos estamos refiriendo a la relación, está claro que no sobrepasa el ámbito meramente doméstico y, por tanto, es de aplicación la normativa de protección de datos. Y el abogado, desde luego, es responsable de determinados ficheros de datos. Es responsable de acuerdo con la LOPD. Es responsable del tratamiento de los datos personales de sus clientes y le es exigible la aplicación de los principios y garantías de la LOPD en relación con ese tratamiento. Además, y sin perjuicio de la responsabilidad que puedan tener los demás intervinientes, que decíamos antes, los demás responsables en la cadena de la mensajería de WhatsApp, es que el abogado, además, tiene la responsabilidad de que tiene que elegir el canal, el medio de comunicación con su cliente más adecuado, de forma que en ningún momento se pueda vulnerar ni el secretario profesional ni la seguridad y privacidad de los datos que el abogado maneja. Por tanto, la primera responsabilidad del abogado es utilizar el canal de comunicación más adecuado al tipo de información que maneja. Teniendo en cuenta que es dato personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, hay que considerar qué información personal se trata cuando se utiliza el WhatsApp, cuál es la información que realmente se utiliza. Bueno, pues, la directiva mencionante, la 2258, dice que los equipos terminales, los aparatos de teléfono o las tablets, el equipo donde se utilice, en el artículo 24 de esa directiva se establece que tiene necesariamente, que debe quedar protegida por la LOPD. Es decir, que además de lo que digo de la LOPD del artículo 2 y el artículo 3, la propia directiva europea también lo establece. Con la utilización de WhatsApp, de esta aplicación, se produce una comunicación entre dos personas, el usuario y el contacto, de modo que hay que entender que no solamente se tratan los datos del usuario, sino que también se tratan los datos de los contactos. Es decir, todas las personas, como decía antes, todas las personas que están en nuestras libretas de direcciones, WhatsApp tiene el acceso a ellas. Y además, tiene acceso a toda la información que se transmite a través de la aplicación. Si hay información, como decía antes, no solamente de los mensajes, sino de los documentos adjuntos, las imágenes, fotografías, vídeos, todo lo que se mande. Y aquí ya estamos viendo cómo se están circulando por WhatsApp hasta las propias sentencias. Según la página de WhatsApp, se tratan datos que facilita el usuario con el número de teléfono móvil y la información asociada al dispositivo móvil. WhatsApp dice que especifica que no se recogen nombres, ni e-mail, ni direcciones, ni otros datos de contacto, más allá de los números de teléfono móvil de la lista de contacto. Pero a pesar de que diga eso WhatsApp, está la foto del perfil, el estado del usuario, la fecha y la hora de la última conexión. Es que desde luego es información personal accesible a cualquier usuario autenticado en la plataforma. Es decir, cualquier usuario puede ver la función de estado, ver dónde nos encontramos, dónde nos encontramos, ver nuestra fotografía, ver cuándo fue mi última conexión y el contenido de los mensajes que puede también, desde luego, contener información personal. Si bien WhatsApp considera que estos aspectos no son información personal sujeta a políticas de privacidad, se debe considerar que es dato personal ya que se está dando información sobre el usuario de la misma manera que la foto o incluso la información sobre la fecha y hora en que se conecta cada usuario. Por tanto, el uso de la aplicación en el marco de la relación abogado-cliente puede generar un tratamiento de datos personales del propio abogado, de sus clientes, y en el caso de que estos se encuentren en la lista de contactos del teléfono, pues incluso de tercera persona, el caso de que se junte un archivo, como decía antes de la sentencia, ahora es muy típico, a mí me pasó la semana pasada una procuradora, dice, oye, ya está la sentencia de tal asunto, no me la han notificado todavía, pero te la paso por WhatsApp, hace fotografía en el mismo jugado, hace la fotografía del fallo, y te la manda por WhatsApp. Por la propia naturaleza de la relación que existe entre abogado y cliente, desde luego hay informaciones personales que se están transmitiendo a través de la mensajería que incorporan datos absolutamente, especialmente sensibles, y están, por artículo 7 de la LOPD, especialmente, la protección especialmente protegida y reforzada. Datos de salud, datos relativos a la comisión de infracciones penales, administrativas o de cualquier tipo, y son datos que, desde luego, están especialmente protegidos. Más cosillas de... Teniendo en cuenta, por los datos, esto más cosillas decía, de que se pueden incorporar datos sensibles, la utilización de las funcionalidades de WhatsApp consiste en... Cuando hablamos de los grupos, desde luego, participar en conversaciones, en chats, donde hay multitud de personas incorporadas en ese grupo, en las relaciones con estos datos, en la especialidad de los datos que manejan los abogados, desde luego es absolutamente desaconsejable. Por tanto, parto de que ningún abogado va a hablar de temas específicos de un cliente, y con la información tan sensible, en esos chats. Por tanto, nos restringimos un poco a lo que es la relación directa abogado-cliente sin participar en esos grupos, que quedaría absolutamente, totalmente fuera de protección y totalmente desaconsejable que se maneje en esos grupos. Cualquier tratamiento de datos personales tiene que tener o consentimiento previo del titular, esto es igual, que sea por WhatsApp o sea en nuestro despacho la información que podamos tener de los clientes. Bueno, es necesario o el consentimiento previo del titular o que este no sea exigible, principalmente por encontrarse habilitado por la ley. Es decir, el consentimiento, o en su caso la habilitación legal, es la base jurídica que permite a la aplicación WhatsApp a los diferentes, lo que permite a los diferentes responsables de los tratamientos a tratar esos datos personales del usuario. Si se examinan las condiciones de uso y la política de privacidad de WhatsApp, se puede comprobar que incluye condiciones generales o estándar, que se fija de manera unilateral por WhatsApp, por la empresa WhatsApp, y que ella misma puede modificar de manera totalmente unilateral. Y todo esto al margen, desde luego, de opción del usuario. En la página de WhatsApp, whatsapp.com, se indica al usuario que si no se está de acuerdo con sus prácticas, por favor no utilice el sitio, el programa o servicio de WhatsApp. Esa es la política de WhatsApp. Si no está conforme, no me utilice. Se impone al usuario que tiene que aceptar necesariamente el conjunto de las condiciones preestablecidas por WhatsApp, pero desde la perspectiva del principio del consentimiento que el usuario haya de aceptar necesariamente un cierto nivel de tratamiento de sus datos, parece lógico, pero una cosa es que tengamos que aceptar esas condiciones, pero en modo alguno puede implicar que el consentimiento tenga que ser un consentimiento general, que tengamos que consentir absolutamente todo lo que WhatsApp diga. Y lo aceptamos porque no nos da opción. Si no lo acepta, pues no lo utilice. No puede ser. Desde luego, sería muchísimo más aconsejable el consentimiento granular, el consentimiento parcelado, que nosotros podamos decidir qué datos damos, qué datos nos damos, qué usuarios o qué contactos nuestros queremos que WhatsApp pueda tomar y cuáles no. Eso solamente lo permite iPhone. No hay ningún otro terminal que permita la selección de los contactos. Según la página de WhatsApp, desde el momento en que se instala la aplicación, el usuario da el consentimiento expreso para que WhatsApp acceda a la lista de contactos, como decíamos antes, la libreta de direcciones para poder utilizar el servicio. Cuando nos lo estamos descargando, si recordáis, cuando nos descargamos el WhatsApp en nuestro teléfono, nos solicita el acceso a la libreta de direcciones y nosotros le decimos que sí, porque si no, no podemos utilizar WhatsApp. Entonces, somos nosotros los que autorizamos a WhatsApp a que acceda a los datos de toda nuestra libreta de direcciones, incluidos nuestros clientes, incluidos clientes o contactos que, como decía antes, no son usuarios de WhatsApp. Y además, periódicamente, WhatsApp entra en nuestra libreta, o sea, ya instalado, entra periódicamente para ver si algún contacto de lo que nosotros tenemos que cuando lo instalamos no eran clientes de WhatsApp, a ver si ya son clientes de WhatsApp y hace una lectura periódicamente para llevarlos a la plataforma. Mientras que, esto que yo digo, el único aparato que permite excluir a determinados contactos de WhatsApp, el único terminal que lo está permitiendo es iPhone. Y mientras WhatsApp no haga extensible esa posibilidad total para que el usuario pueda decidir a qué cliente o a qué contactos no quiera excluir, desde luego, el tratamiento es excesivo. Es excesivo desde la perspectiva del principio de la calidad de los datos. Y no podemos olvidar que nuestra LOPD, en el artículo 4, dice que los datos personales se pueden recoger, solo se pueden recoger y tratar cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a la finalidad determinada. Es decir, nosotros vamos a utilizar unos datos, requerimos unos datos para un determinado fin. Bueno, pues no podemos solicitar, en nuestro caso a los clientes, más datos de aquellos de los que necesitamos. Y así lo impone el artículo 4. Si tenemos en cuenta que los datos de contacto, aunque sea solo el número de teléfono asociado al nombre de la persona, de un cliente del abogado, si bien son datos identificativos y por tanto no son datos sensibles, pueden relacionarse con otro tipo de información. Por ejemplo, un abogado que todo el mundo sabe que es penalista, que solo lleva penal, y aparecen datos de personas, aunque aparezca solamente su nombre, es fácilmente identificar, este abogado, este señor o este contacto, tiene un problema penal porque está en la base de datos de un penalista, por ejemplo. Entonces, lo que se podría hacer también es utilizar los eudónimos, como WhatsApp, decía al principio, pone en el contacto de la plataforma el nombre que nosotros, como lo tengamos puesto en nuestra agenda, pues podría ser recomendable que a los determinados clientes pues le tengamos un código, le tengamos un número, le tengamos un pseudónimo para que no sea identificable. Sin lugar a dudas, lo deseable es que el consentimiento fuese parcelado y no general como hasta ahora es. Además, tenemos que añadir que WhatsApp puede utilizar el número de teléfono sin consentimiento para otros fines administrativos y así viene en la página web de WhatsApp.com. Puede utilizar el teléfono sin consentimiento para otros fines administrativos para hacer promociones, para crear nuevos servicios, funcionalidades y además a través del análisis de las preferencias de los usuarios. Con lo que hay que decir que durante todo el tiempo está manejando todos los datos que circulan por nuestros teléfonos, por nuestros terminales, para ver cuáles son las preferencias nuestras y de nuestros contactos para luego poder ofertarles productos del mercado publicitario. De hecho, iPhone sí tiene una opción para que no nos hagan un seguimiento y no nos puedan hacer un seguimiento de nuestras preferencias y no nos puedan hacer luego promociones. Si por parte de WhatsApp se habilitara el consentimiento granular o diferenciado en función de si el tratamiento es necesario para que el usuario pueda utilizar la aplicación, desde luego esto daría muchísimo más poder de decisión en relación con las cesiones de datos que deberían requerir el consentimiento. La LOPD, los artículos 6 y 7, establece el tipo de consentimiento exigible si procede en cada caso y depende de la información de que se trata. Y no podemos olvidar que también resulta de aplicación, por mucho que digan, de la Ley de California la Ley 34.2002 de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Es necesario el consentimiento expreso para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica. Por tanto, esas campañas que incluso los propios abogados muchas veces hacen a través del WhatsApp también quedaría, desde luego, vulneradoras de la LOPD. Es necesario que tengamos el consentimiento. Y además, el consentimiento tiene que ser un consentimiento inequívoco, un consentimiento en algunas ocasiones incluso expreso y por escrito. Además, la LOPD, al ser de aplicación, como en el tratamiento de datos, sea en papel, sea como sea, es de aplicación a los medios tecnológicos. Es necesario que, antes de que los clientes nos faciliten los datos, tenemos que informarles que existe un fichero donde se van a incorporar esos datos, la finalidad de ese fichero, los destinatarios de ese fichero, el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean planteadas en la toma de datos, la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, la identidad y la dirección del responsable del tratamiento, etc. Insisto, aunque WhatsApp tenga su domicilio fuera del territorio de la Unión Europea, al utilizar medios en el territorio español, le es de aplicación la ley, la LOPD. Con respecto a WhatsApp, se constata que hay determinadas informaciones que, en base a este artículo 5 de la LOPD, serían exigibles y que no se dan al usuario. No se da información expresa, precisa e inequívoca sobre los destinatarios de la información. Es decir, los terceros a quien WhatsApp puede comunicar los datos que nosotros tenemos en los terminales. No se da nada al ejercicio de los derechos arco, acceso, rectificación, cancelación y oposición. No se informa de los destinatarios, no se informa del alcance, de cuál es el uso que se le va a dar al fichero. Y, por tanto, no se puede constatar contrastar el cumplimiento con respecto al usuario situado en España. Y, teniendo en cuenta que la única dirección de WhatsApp está en Estados Unidos, pues, desde luego, el ejercicio de los derechos arco es prácticamente imposible. Uno de los ejes de la normativa de la protección de datos es el cumplimiento de las medidas de seguridad que hay que aplicar al tratamiento de la información en atención a la categoría de los datos que se utilizan. El artículo 9 de la LOPD dice que el responsable tiene que aplicar las medidas de seguridad exigibles en función de la información tratada. Pues, de entrada, y antes de entrar a analizar la seguridad, hay que decir que la propia página web de WhatsApp dice que no puede garantizar, ellos mismos dicen que no pueden garantizar la seguridad de la información que se envía a través de la mensajería. La única referencia son varias salvaguardas para preservar la integridad y la seguridad de la información personal del usuario, sí, pero sin dar mayor concreción. Ahora bien, añade, que no puede ni asegurar ni garantizar la seguridad de la información que el usuario transmite. Que el usuario asume el riesgo de dicha transmisión. Y que WhatsApp, ellos mismos dicen, no recomienda la utilización de las redes Wi-Fi, la segura o cualquier otra red no garantizada. Ya sabes que nosotros, donde llegamos, vamos buscando la Wi-Fi porque va más rápido que el 3G. Bueno, pues, la propia empresa WhatsApp desaconseja que se utilicen esas redes Wi-Fi. Así que, si los propios responsables del tratamiento desaconsejan la comunicación de datos sensibles a través de la aplicación, pues, desde luego, resulta especialmente relevante a la hora de que el usuario, un abogado, valore la conveniencia de utilizar desde la perspectiva de la protección de datos. Y, puesto que la relación entre abogado y cliente se maneja datos especialmente sensibles, los cuales podrían quedar desprotegidos, como parece admitir la propia empresa responsable. En cualquier caso, previsiones de este tipo, que además son formuladas unilateralmente por la empresa responsable de la aplicación, no puede considerarse como un eximente de las obligaciones que, en función de la información tratada, pudieran resultar exigibles en base a lo que dispone el artículo 9 de la LOPD y del reglamento, que especifican las medidas del nivel básico, medio o alto que hay que aplicar en función de la información tratada. O sea, que la propia, el que no nos podemos amparar, el abogado no se puede amparar en que, como la propia empresa responsable del fichero hace esta advertencia y desaconseja su uso y tal, bueno, pues no nos podemos desde luego amparar en eso. Y teniendo en cuenta que, según la política de privacidad de WhatsApp, y ya con respecto al contenido de los mensajes que se envían, WhatsApp no los copia, ni los guarda, ni los archiva. Simplemente, cuando tratamos de enviar un mensaje y la otra persona no lo recibe, WhatsApp lo almacena durante 30 días. A los 30 días se borra. Pero claro, un mensaje que está guardado durante 30 días, desde luego, está sujeto a toda la política de seguridad y privacidad. Y no tenemos absolutamente ninguna de ellas. Es cierto que WhatsApp la ha ido corrigiendo, pero vamos a hacer alguna referencia. Por ejemplo, el tema de las contraseñas. En un principio, las contraseñas, se había constatado que se hacían, eran muy fáciles de suplantar, porque se utilizaba simplemente en los teléfonos Android, el IMEI del teléfono, y en los iPhone, el IOS Mac. Con lo cual, bueno, pues se generaba la contraseña. El propio terminal era el que generaba la contraseña. O sea que cualquier espabilado, pues con acceso al terminal, pues rápidamente averiguaba la contraseña. A partir de 2012, creo que fue 2012, la aplicación genera ya una contraseña, que es bastante más segura según los estudios que hay, bastante más segura, porque no la genera ya el propio terminal, sino que la genera el propio WhatsApp. Pero esa contraseña, aunque no la genera el propio terminal, la genera WhatsApp, y se guarda esa contraseña en el propio terminal. Yo sería incapaz de descifrarla. Pero desde luego, es perfectamente descifrable, y por tanto se accedería a todo el contenido. Y esto hay unos programas que se los llaman API, como los agentes de la propiedad inmobiliaria. Application Programming Interface, que son los programas para descifrar las contraseñas. Luego el cifrado de la información. Bueno, en la relación abogado-cliente, la información personal contenida en los mensajes enviados o en archivo adjunto, al ser especialmente sensible, pues debería tener una medida de seguridad de nivel alto, sin lugar a dudas. Según el reglamento de la LOPD, todos esos mensajes deberían ir cifrados y encriptados, incluidos los del propio correo electrónico. Todos los datos que contengan los dispositivos móviles que están en instalaciones, fuera de las instalaciones que están protegidas, pues tienen que ir cifrados. WhatsApp sí que encripta los mensajes, pero si bien, como decía antes, esa encriptación acaba luego en el propio terminal, y por tanto cualquiera que acceda al terminal puede desencriptarlo y puede averiguarlo. Luego, más vulnerabilidad es que se puede subir virus. Hasta ahora no vemos con frecuencia los virus en los teléfonos, pero existen los virus en los teléfonos, se pueden subir en las plataformas, como decíamos son estas multiplataformas de WhatsApp, y cualquiera puede subir los virus, los distribuye a través de la plataforma, y también hay, por supuesto, por tanto un riesgo para la seguridad de la información. Por concluir, en relación con el tratamiento de datos de los usuarios de WhatsApp situados en España, resultan aplicables los principios y las garantías de la LOPD, eso es sin lugar a duda, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan tener los demás responsables en el tratamiento de los datos, el abogado tiene un grado de responsabilidad específico respecto al tratamiento de los datos de sus clientes, y que incluye en primer lugar, como decía al principio, la elección, la adecuada elección, o la elección del canal adecuado, el canal de comunicación adecuado para conectar o para comunicarse con sus clientes. Desde la perspectiva del principio del consentimiento, aunque pueda ser razonable el consentimiento que se da, pero desde luego no podemos aceptar el consentimiento general, sino que debería ser un consentimiento parcelado o granual. El consentimiento general es absolutamente insuficiente, incumple toda la normativa WhatsApp del artículo 5, con todo aquello que tenemos ya en los despachos de cada vez que un cliente nos entrega sus datos, con WhatsApp no se cumple de ninguna de las maneras, y WhatsApp ella misma reconoce que no puede garantizar la seguridad de la información que envía utilizando la aplicación. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, junto con las vulnerabilidades, en el contexto de la relación abogado-cliente, con la sensibilidad de los datos que manejamos, desde luego la aplicación del WhatsApp no resuelve en modo alguno recomendable por la relación o por la seguridad que se exige por la LOPDI y por el reglamento. Y es más, yo terminaría diciendo que no solamente no es aconsejable, sino que estaría totalmente prohibida porque vulneraría abiertamente la LOPD. Y estoy convencido de que ahora, cada vez con más frecuencia lo vemos, y lo vemos en el colegio, cada vez hay más reclamaciones a los abogados, por los justiciables, por los ciudadanos, que cuando no vengan paradas sus reivindicaciones, no les sale bien lo que le encarga el abogado, tiende a ir contra el abogado. Y por tanto, no estamos exentos de que empiecen las reclamaciones a los abogados, las denuncias, por vulnerar la ley de protección.